En el marco del Festival de San Juan, el Mercado Libertad vivió un evento sin precedente, cuando la Orquesta Filarmónica de Jalisco y el Coro del Estado se presentaron en el corazón de este tradicional mercado. Este día, según el calendario eclesiástico, se conmemora a San Juan de Dios el 8 de marzo, efectivamente. Durante la presentación, visitantes y locatarios se fueron reuniendo en el patio central para disfrutar de un concierto que se describió como atípico, ya que artistas de tal envergadura no se habían presentado gratis en este inmueble. Es un grito silencioso, a veces es algo que brota del corazón de los comerciantes, de los locatarios, que tenemos necesidad también de que nos acerquen la cultura, de vivirla como en este momento la estamos viviendo con el Coro del Estado y la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Bajo la batuta del director invitado, Anatoly y Satín se interpretaron temas como Conga de Fuego de Arturo Márquez, Aida y Coro de Esclavos de Nabucco de Verdi y piezas de Tchaikovsky. Reitero la invitación, vengan a su mercado de San Juan de Dios, está más vivo que nunca, volvamos a las raíces del comercio popular y aquí lo esperamos con los brazos abiertos, vengan y disfruten su mercado, muchas gracias. Con información de Ana Espinosa, Paloma Cumplido. ¡Elementos!